Noticieros, Rancherita del Aire. A pesar de que el Día de Reyes no es una festividad tradicional en esta región, pues aquí en el norte de Coahuila se celebra primordialmente la Navidad, la venta de roscas sí es alta en esta frontera. Diferentes centros comerciales reportaron que para esta fecha llegan a preparar más de 2.000 roscas y estas se ponen a la venta en días previos al 6 de enero, pues muchas personas gustan de su sabor. Explicaron que sin duda alguna el Día de Reyes es cuando más se venden las roscas, pero incluso en días posteriores deben seguir preparando, pues la demanda continúa por un par de días más. Aceptaron que el precio de las roscas suele ser más barato una vez que pasó la festividad, pero es solamente una estrategia de venta, pues aseguraron, en su mayoría, no se trata de roscas que se hayan quedado o que no se hayan vendido. En este año los precios fueron de 150 pesos las roscas medianas, 250 pesos las familiares y entre 300 y 600 las rellenas o gourmet. Noticieros, rancherita del aire.